Música Comenzó la vacunación en las residencias de adultos mayores en la ciudad. Vacunarán aproximadamente a 350 abuelos. Aquí estamos, bueno, en el hogar Migoni, felices de que arranque la vacunación. Para el caso de los geriátricos, empezamos por este, que es en realidad un hogar de público y luego está el cronograma para seguir vacunando a nuestros viejitos y al personal, que algunos inclusive ya fueron vacunados. Así que, bueno, en marcha. Bueno, gracias por venir. Este es un momento, yo diría, histórico. Empezamos a vacunar a los viejitos y empezamos a cerrar un trabajo, yo diría, desde abril del año pasado, que venimos haciendo con los geriátricos. Que yo lo definiría como exitoso hasta ahora, por lo menos, y esto comienza a cerrar el círculo. Así que muy contento, la verdad, de poseer las vacunas, de que tengamos ya un cronograma casi preparado para terminar con esta fase de la primera dosis en una semana, una semana y media, quizás. Gracias a todos. Les recordamos que hay un link para, en general, para toda la población, para inscribirse, para las personas que quieran recibir la vacuna, que si no pueden hacerlo en forma personal, que se acerquen a la municipalidad, que vamos a colaborar para inscribirlos para que se puedan vacunar. Estamos muy contentos de tener a nuestros mayores cuidados. Gracias. 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 Gracias.